Soy cantante, soy actor, bailarina, artista soy, cineasta, soy escritor, grito el mundo soy un escritor, e-o-e-a, na-na-na, na-na-na-na. Y el cantante de algunos ya nos da la sensación de que había ocurrido una catástrofe. Como el río me impulsa hacia ella, como el viento pasa por encima de nosotros, la mejor de abajo, como la tierra es un solo ciclo, un solo amor, una sola vida. Música 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 Música